¿Qué esperas para oficializarte y ser parte de la comunidad oficial de Inter Club Colombia? A partir de este 1 de junio estarán abiertas las inscripciones para ser hincha oficial del Inter. Con ella recibirás muchos beneficios tales como descuentos en productos oficiales de Inter en la tienda. Tour por el estadio Giuseppe Meadza Descuentro de los productos de Inter Club Colombia y mucho más. Para mayor información visite nuestras redes sociales. ¡Fuerza Inter, fuerza ragazzi! ¡Fazza Inter a malar!